CECENO, COSENO, TANGENTE, ARCO COSENO, ARCO TANGENTE, SECANTE, COSECANTE, COTANGENTE La gente le tiene miedo a todo esto. Llegó el momento de entender de verdad. Vas a aprender qué es todo esto, entenderemos cuáles son las limitaciones que tenemos y las longitudes cómo son. Positivas. Y si son positivas, no me podés decir que A es un cateto porque A es negativo. ¿Me están siguiendo? Mirá lo que voy a hacer. Te voy a hacer pensar. Me dio lo mismo. Me dio lo mismo. Te darás cuenta que no todo se puede resolver con la calculadora. ¿Sabés qué te va a dar? Te da el alfa. No te da el beta. Estoy convencido de que este video vale la pena verlo. ¿Sabés por qué? Porque estamos cambiando el aula. Estamos mostrando que se puede enseñar diferente. Seno, coseno, triángulo. ¿Qué es todo eso? ¿Podemos de alguna forma ver los fundamentos, las cosas más importantes para que vos te puedas defender y que les pierdas el miedo a todo eso? No, no se puede. No, mentira, sí. Lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer un video rápido tratando de hacer eso. Para que les pierdas el miedo a todo esto. Uno sí tiene cuadrados o rectángulos. O sea, un bicho como este o un bicho como este. Si tenés cosas así, vos podés calcular el perímetro. O sea, la longitud de todo el recorrido este. O el área. Y no hay problema con eso. Hasta ahí lo podés hacer. Ahora, cuando tenemos triángulos, aparecen cosas raras. Por ejemplo, si tenemos algo así y por alguna cosa de la vida conocemos el valor de este ángulo. ¿Podemos de alguna forma, sabiendo, por ejemplo, este lado de acá, conocer los demás lados? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos internos vale 90 grados. O sea, este es 90 grados. Si yo conozco este lado y este ángulo, o sea, los conozco, sé cuánto valen. ¿Hay alguna forma de conocer todo lo demás? Bueno, la intuición te dice y no. Porque si yo conozco esto, esto, no, no, no. Bueno, sí se puede. Aplicando trigonometría y demostrando algunos teoremas, es posible deducir perfectamente todo lo demás. O sea, el valor de todos los restantes lados y el valor de todos los restantes ángulos. Entonces tiene esa magia la trigonometría. Que con poca información podés deducir todo lo demás. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, para poder empezar a entender todo eso, tenemos que definir algunas cosas, como el seno, el coseno y la tangente, partiendo de triángulos. Todo eso que te dijeron, cateto opuesto, sur hipotenusa. Bueno, ¿hasta dónde lo puedo usar? Porque eso tiene sus restricciones. Ojo, porque solo funciona con ángulos agudos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen del seno, del coseno? ¿Dónde nació todo esto? Mirá, en la escuela nos han enseñado toda la vida, toda la vida. Yo ahora voy a cuestionar todo, que si tenés un triángulo rectángulo que tiene este lado vale A, este lado vale B y este otro lado, que es la hipotenusa del triángulo, vale H. Y querés calcular el seno o el coseno o la tangente, aplicás la definición para triángulos rectángulos del seno, coseno y tangente. ¿Y qué dice la definición? Esto. Imaginate que tomamos este ángulo, alfa. Ese que está ahí. En esta situación que tenemos acá, ¿qué sería calcular el seno de alfa? Me lo enseñaron en la escuela toda la vida. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Eso es cierto? Sí. Siempre y cuando ese alfa sea un ángulo agudo. Siempre y cuando estés en esa condición. Si no, se hace de otra forma. Y ya lo vamos a ver. Pero en esta situación, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces hacemos, a ver, ¿quién es el cateto opuesto? A ver, ¿de alfa? A, ¿sí o no? Y la hipotenusa, H. Eso es calcular el seno. Yo no conozco cuánto vale alfa. No lo conozco. Pero si tenés los lados, podés calcular el seno de alfa. Que no es calcular alfa. No, es calcular el seno de alfa. Es otra cosa diferente. No es lo mismo calcular un ángulo que calcular el seno de un ángulo. Son cosas distintas. Entonces, dado un triángulo rectángulo, si conozco el valor de los catetos y la hipotenusa, podés calcularte el seno del ángulo alfa ese que está ahí. Como cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente. O sea, el que está pegadito al ángulo, que es B, sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok. Ok. Listo. Eso es cierto. Si estás en un triángulo rectángulo, si el alfa es un ángulo agudo, eso es cierto. Descartado que si en vez de alfa trabajo con beta, bueno, el cateto opuesto a beta será B. Y la hipotenusa sigue siendo H. Bueno, y es la misma idea, pero usás el coco. Vamos, definición. Se definen las relaciones trigonométricas de la siguiente manera. Dado un triángulo rectángulo, con alfa como uno de sus ángulos agudos, se define al seno de alfa, al coseno de alfa y a la tangente de alfa de la siguiente manera. El seno es el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. El coseno es igualito, pero en vez de usar el cateto opuesto, usa el cateto adyacente. Y la tangente es el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente al ángulo. Y si se te ocurre hacer 1 sobre seno de alfa, porque se te ocurrió hacer esa cuenta, te cuento que esto recibe el nombre de cosecante de alfa. Ah, interesante, ¿no? Y si haces 1 sobre coseno, eso se llama secante de alfa. Y si haces 1 sobre tangente, eso se llama cotangente de alfa. Ah, interesante. Observación. Podemos decir que no es correcto utilizar esta definición fuera del contexto planteado. Vamos, seguimos. Entonces, vamos a un ejemplo rápido, bien sencillo. Voy a poner valores reales, valores de un triángulo rectángulo. Vos me vas a decir, hey, Daniel, ¿qué valores estás poniendo? ¿Qué es eso? Bueno, tranquilo. Son números, ¿sí? Este 2, este 3 y este vale raíz de 13. Porque Pitágoras se tiene que cumplir. Por eso vale eso. No importa. Son tres números. Este, este y este. Calculate el seno de alfa. ¿Cómo es el seno de alfa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. 2 sobre raíz de 13. Haces esta cuenta y eso es un número. Eso es el seno de ese ángulo desconocido. ¿Calculaste alfa? No, no calculaste alfa. No, calculaste el seno de alfa. Que es distinto, es otra cosa diferente. Bien, ¿que después con la calculadora puedes hacer algo? Sí, pero ojo, ya vamos ahí. El coseno sería, a ver, cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es raíz de 3. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, 2 sobre 3. ¿Fue? ¿Ven que son números? Ok. Ahora, nos han enseñado que, haciendo estas cosas, podés, conociendo el seno de un ángulo, calcular el ángulo. Nos han enseñado eso. Nos han dicho que en la calculadora, si vos pones arcoseno de este número, 2 raíz de 13, el resultado te da alfa. Nos han enseñado esto. ¿Esto es cierto? ¿Es válido? ¿Por qué se llama arcoseno? ¿De dónde viene toda esta idea? La realidad es que esto lo podés hacer con la calculadora y es válido. Y no vas a tener problemas. Siempre y cuando el alfa sea un ángulo agudo. Pero siempre y cuando estés trabajando en un triángulo rectángulo. Si no hay problemas, no siempre hay problemas, pero podés tener problemas. Y ya lo vamos a ver por qué. Y ya te voy a explicar por qué. Porque la calculadora no trabaja con la razón trigonométrica seno, definida así. La calculadora trabaja con la función seno. O sea, lo ve como función. El concepto de función es un concepto más moderno. Esto es mucho más antiguo. Tiene muchísimos más años que el concepto de función. La calculadora trabaja con funciones porque, de alguna forma, creo que usa el polinomio de Taylor. Suma una cierta cantidad de términos del polinomio de Taylor. Y hace una aproximación del valor. No importa. No importa. No dije nada. Conclusión. Conclusión. Para cerrar la idea. Si estás trabajando con ángulos dentro de un triángulo rectángulo, es cierto. Podés calcular el seno, coseno y tangente de cualquiera de esos ángulos. Y con la calculadora aplicás arco tangente, arco seno o arco coseno y podés encontrar el ángulo sin problemas. Ojo que la calculadora esté en la unidad que vos quieras. Si está en grados sexagesimales, te devolverá el ángulo en grados sexagesimales. Si está en radianes, te lo devolverá en radianes. Sobre ángulos ya hice un video. Te lo dejo en la descripción de este video. Ya está explicado todo eso. No lo puedo hacer de vuelta. Así que, conclusión es eso. Ya te vas a dar cuenta por qué todo esto tiene sentido. Ok. Genial. Entonces, dado un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar seno, coseno, tangente, arco, coseno, arco, seno, arco, tangente. Encontrar ángulos, encontrar lados, aplicar pitágoras. Hacer toda esa magia. Y va a funcionar. Y todo tiene sentido y funciona. Eso es cierto. Hasta ahí venimos bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿No te hace ruido esto? ¿No te hace ruido esto? Te quiero molestar. Porque nos ha enseñado que el seno tiene esta gráfica. Y sigue para acá, ¿no? Nos ha enseñado que el seno tiene esta gráfica. Que el coseno tiene una gráfica parecida. ¿Y qué tiene que ver esta idea con lo que venimos viendo recién? ¿Cuáles son las limitaciones de lo que aprendimos recién para poder entender esto? Bueno. Tiempo al tiempo. Todo este nuevo mundo que se abre, que olvida, de alguna forma, la definición de seno, coseno y tangente a partir de triángulos rectángulos, Tiene sentido porque el enfoque del concepto de seno, coseno y tangente es a través de funciones trigonométricas. Lo que aprendimos hasta ahora son razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Por definición, una razón es un cociente, ¿no? Acá, tengo un cociente entre a y b. Bueno, esto es una razón. El número un medio es un cociente. Bueno, esto es una razón. Por eso esto es un número racional. De ahí viene. Y todo tiene sentido. Sí. Bueno, entonces tenemos que pensar al seno, coseno y tangente como función trigonométrica. ¿Y cómo se hace todo eso? Bueno, lo vamos a ver. Presta atención. Te vas a dar cuenta que todo esto de ondas y todo eso tiene sentido. ¿Sí? Pero tenemos que olvidarnos de los triángulos por un rato, por lo menos. No discuto. No lo discuto. A través de los triángulos se originó el concepto. ¿Sí? Pero después ocurrió una generalización de eso. Empleando el concepto de función. Que es más moderno. Ya lo dije tres veces, ¿no? Estoy re pesado. Bueno. Si queremos hacer una interpretación del seno, coseno y tangente como función. ¿Sí? Tenemos que entender que es una función. La función, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Yo cuántas veces lo expliqué. Se puede pensar cuando uno está empezando a entender. ¿Sí? Como una cuenta que se hace con una variable de entrada. Ponerle X. Si querés. O alfa. No importa. Lo interesante es que las funciones que nosotros manejamos cuando empezamos a entender son de variable, ¿cómo? Variable real. Entonces este alfa pertenece a los reales. ¿Sí? Pasamos con este tipo de función. Pasamos a entender la idea. Y la salida es, bueno, la cuenta que tenga que hacer. Pero esto es importante. Acá, la variable de una función de variable real es real. ¿Me están siguiendo? Entonces si queremos entender la función seno de alfa como función, lo que le ponga acá adentro, tiene que ser un qué? Un real. ¿Me están siguiendo? Entonces si yo te digo que alfa lo trabajamos con unidad de grado, 30 grados por ejemplo, esto no es un real. Esto no es un real. Esto es 30 acompañado de la unidad grado. No es un real por sí solo. Entonces cuando al seno lo piense como función trigonométrica, lo que ponga en su argumento acá tiene que ser un número real. Y por eso se usan radianes. ¿Por qué? Porque el radian es una unidad adimensional por cómo se define. Eso ya lo expliqué un montón de veces en los videos de unidades para medir ángulos. Entonces siguiendo esta idea, la generalización de la función seno, coseno y tangente usa a alfa como real medido en radianes. Entonces venimos acá y vamos a definir al seno como función. ¿Cómo se hace? Muy simple, mirá, se hace aparecer un ángulo, por ejemplo este, se considera el punto del lado terminal a la circunferencia, se presta atención a la abscisa y a la ordenada del punto, se entiende que el alfa puede ser agudo o no, yo acá dibujé a propósito, dibujé un ángulo que no es agudo. ¿Sabés cómo se define el seno de alfa? Así, mirá, o sea, ordenada del punto sobre el radio de la circunferencia. Así se define la función seno. Y acá es donde te quiero hacer pensar. Escucha, presta atención. ¿Estamos de acuerdo que si R es un número muy muy grande, los valores que va a tomar B van a variar en un rango muy grande? Y si el R es pequeñito, bueno, los valores de variabilidad de B también van a ser pequeñitos. Ah, eso significa que B es qué respecto a R? Es proporcional a R. Sí, exacto. Eso es una realidad. B es proporcional a R. Y esto da lugar a que el cociente, o sea, esta división, logre independizarse del valor de R. O sea, el seno de alfa es independiente del R que utilices, del valor del radio de la circunferencia que estés utilizando. Ah, entonces puedo tomar el R que yo quiera. Porque si es independiente de R, puedo elegir el R que yo quiero. Pero sí, exacto. Por comodidad se acostumbra R igual a 1. Por eso es muy común que te lo enseñen así. Pensando el círculo de radio 1 y mirando al seno como la ordenada del punto. Y al coseno como la abscisa. Directamente, sin tener que dividir por nada. Pero la realidad es que, sí, estás dividiendo por un 1 ahí. Pero no quiero enseñártelo con R igual a 1. Porque quiero que entiendas la matemática con un enfoque general. Porque esto que te estoy contando, muy posiblemente te abra la cabeza para entender mejor cómo miramos a la matemática. Te tiro un dato interesante. Esto que te digo de que B es proporcional a R y que podés usar cualquier R, está bastante relacionado con la idea de triángulos proporcionales. Seguramente te habrán dicho que si tenés triángulos proporcionales, el seno, coseno o tangente de cualquiera de sus ángulos, es independiente del tamaño del triángulo. Siempre y cuando los ángulos se mantengan. ¿Viste? Vamos, vamos, cuestiona todo. Si el ángulo con el cual estoy trabajando es este de acá, la misma idea. Este punto tendrá una ordenada y tendrá una abscisa. Y es la misma idea. Se define en una circunferencia. Por eso a esto se le llama círculo trigonométrico. ¿Sí? Porque de ahí nacen las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas, no razones trigonométricas. ¡Eh, Damián! Pero acá tenés un cociente, es una razón. Sí. Pero estamos en el enfoque de función. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y también puedo calcular el coseno. Coseno es abscisa sobre el radio. Y también puedo calcular la tangente. Por definición, la tangente es seno sobre coseno, o que es lo mismo, ordenada sobre abscisa. Estas son las definiciones de las funciones trigonométricas, definidas en el círculo trigonométrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué insisto tanto con que esto es distinto de las razones que vimos al principio? Porque, por ejemplo, acá, con este alfa que no es agudo, ¿dónde demonios está el triángulo rectángulo? ¿Sabes de que no hay triángulo rectángulo? Y sin embargo, se puede definir el seno de este ángulo. Está perfectamente definido. ¿Por qué? Y porque está visto como función. Y se define de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y vi que en los comentarios de algunos de los videos me han dicho, ¡Ey, Damián! Sos un mentiroso. Acá hay un triángulo rectángulo. Acá hay otro triángulo rectángulo. Y yo te digo, ¡No! Porque la definición de razón trigonométrica habla de cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto al... O sea, habla de los catetos. Y los catetos son longitudes. ¿Y las longitudes cómo son? Son positivas. Y si son positivas, ¿no me puedes decir que A es un cateto porque A es negativo? ¿Me están siguiendo? El A en este caso es negativo. ¿O no? Un cateto no puede ser negativo. Entonces, se cae a pedazos la definición original. Por eso se define así. Además, aparecen sinusodios, aparecen ondas, y está muy bueno. Ahora vamos a ver la magia que tiene esto. Y la definición de funciones trigonométricas sería una cosa así. Te dejo la plaquita por acá. Léela tranquilo o tranquila. Porque no te quiero cansar repitiendo lo que ya dije. Pero sí, acá está la definición de las funciones trigonométricas con dos observaciones por aquí. Pero no quiero repetir lo que ya te dije. Tampoco quiero leer una diapositiva. Mmm, fuerte crítica para los profes que leen diapositivas. Yo cuando me di cuenta de esto, para mí fue todo un descubrimiento. Mirá, si hacemos un círculo, una circunferencia de radio 1, ahí tenemos el ángulo alfa, marcamos un punto que tiene coordenadas coseno de alfa, mirá vos. Y acá seno de alfa. Y si dibujamos una recta tangente a ese punto, mirá vos, desde acá hasta acá, tenemos la tangente de alfa. Y desde acá hasta acá, tenemos la cotangente de alfa. Y de acá hasta acá, ¿sabes qué tenemos? Tenemos la secante de alfa. Y de acá hasta acá, tenemos la cosecante de alfa. Guau. Yo no hablé de calcular ángulos. No se confundan. Yo no hablé de calcular ángulos acá. Hoy en el triángulo rectángulo sí. Les dije que con la calculadora se puede. Pero acá todavía no dije nada. Todavía no dije nada. Porque acá sí hay limitaciones con eso. Y ya la vamos a dar. Presta atención. ¿Venimos bien? Yo le estoy metiendo nomás. ¿Cuánto tiempo va de grabación esto? Mirá, te quiero hacer pensar. Y que te des cuenta de algo. Mirá. Presta atención. Mirá lo que voy a hacer. Te voy a hacer pensar. Presta atención. Voy a dibujar un ángulo. Este. Que lo llamo alfa. Que tiene acá un punto. Que tiene ordenada B. Y abscisa A. Y voy a dibujar. Me siguieron, ¿no? Son dos ángulos distintos. Alfa es distinto de beta. No hay duda con eso. Son diferentes. ¿O no? Después no me vengas a decir que son iguales. Porque te lo destacan más que claro. Bien. Con lo que vemos hasta ahora podemos calcular el seno. De esos ángulos. ¿O no? Usando la definición. ¿Qué dice la definición? A ver. Que el seno de alfa. ¿Quién es? Ordenada sobre R, ¿verdad? Ordenada sobre el radio de la circunferencia, ¿no? O sea, esto me dio un número. Lo voy a poner así, mirá. Número. Me dio un número. Está claro. ¿Qué pasa si calculo el seno de beta? Ahí, Damián. Yo puedo calcular el seno de beta. Me enseñaste que el seno de beta es así. Y no hay duda. Seno de beta, vamos. Ordenada sobre el radio, ¿verdad? Ordenada sobre el radio. ¡Ah! Sacás tus conclusiones. Me dio lo mismo. Me dio lo mismo. Entonces, si vos, si a vos te dan la información del seno del ángulo, o sea, te dicen, el seno del ángulo es este número. O sea, tenés esa información, que el seno del ángulo desconocido, X, el seno me dio ese número. ¿Con cuál de los dos casos te quedás? ¿Puede ser alfa o puede ser beta? ¿Te das cuenta que puede ser cualquiera de los dos? O sea, nos dimos cuenta que el seno de alfa es igual al seno de beta. ¡Ah! Entonces, cuando yo aplique arcoseno, porque se me antoja aplicar arcoseno para calcular el ángulo desconocido, si yo aplico arcoseno de este número, te va a dar un ángulo. ¿Y cuál de los dos te da? ¿Este o este? Bueno, tenemos que solucionar este problema. Porque es evidente que el seno de alfa y el seno de beta me dan lo mismo, y cuando el pibe, el muchacho o muchacha, quiera calcular el ángulo, va a aplicar arcoseno, y hay dos opciones distintas, o devolverle este ángulo, o devolverle este ángulo. ¿Cuál le devolvemos? Bueno, la gente dijo, vamos a devolverle uno, los dos no podemos, le vamos a devolver el alfa, el blanco. O sea, ángulo del primer cuadrante, de este cuadrante que está acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, si vos estás trabajando con el rosa y aplicás seno de beta, y querés calcular beta, no vas a encontrar beta. No, vas a encontrar alfa. Y existe una relación entre el alfa y el beta. Existe una relación. ¿Cuál es esa relación? Pensá, move el coco. A ver, si yo te dibujo este ángulo de acá, ¿cuánto vale ese ángulo de acá? Pensando, pensando. ¿Este ángulo cuánto vale? Vale alfa. Y si tenemos esa situación, beta, ¿cómo lo puedo encontrar? Vamos, pensando. ¿No es 180 grados menos cuánto? Menos alfa, ¿o no? O sea, pi radianes menos alfa. O sea, que si a mí me dan el valor de alfa, la calculadora me devuelve el valor de alfa, yo tengo alfa, puedo encontrar beta. Pero moviendo, usando el coco, no te memorices estas fórmulas así que me dijeron que no. Entendé qué estás haciendo. Entendé los problemas que le surgen a la calculadora. ¿Me entendieron estas limitaciones que tiene la función arco-seno que pasan estos problemas? Estas cosas llevan mucho tiempo. Digerirlas, pensarlas, entenderlas. Yo lo estoy haciendo despacio, ¿sí? Mostrando de a poquito las cosas para que te des cuenta que tiene sentido y que no te memorices las reglas porque sí. Despacio. Tranquilo. Esto me lo entendiste. ¿Estamos de acuerdo? Vos, solito o solita, ya estás en condiciones de usar el coco, usar la cabeza para darte cuenta qué pasa con el coseno, qué pasa con la tangente. O sea, lo que ocurre es que para distintos ángulos, para distintos ángulos, alfa y beta, ángulos distintos, yo aplico la función trigonométricos, aplico la función trigonométrica y como resultado me da un único valor. Entonces, cuando vos vas al revés y aplicas el arco-seno, volvés y la pregunta es, ¿con cuál de estos dos ángulos se queda? ¿Cuál de esos dos ángulos te devuelve la calculadora? Ese es el problema que ocurre, entonces lo que te propongo es que vos, ahora, dibujes el círculo trigonométrico en tu casa, haces lo que está buenísimo y te das cuenta cómo todo tiene sentido, y te preguntes lo siguiente, ¿en qué situaciones el seno, el coseno y la tangente para ángulos distintos me da el mismo resultado? Eso pregúntate, pregúntate eso. No quiero seguir hablando porque si no te voy cansando, pero dejamos el... No, mentira, quiero agregar algo más. Por ejemplo, con el coseno, vamos rápido, con el coseno. Te quiero empujar un poquito más para que lo hagas, porque si no lo vas a dejar ahí y no vas a hacer nada. Yo quiero que lo hagas. Entonces, vamos con el coseno. ¿Cuáles son las limitaciones del coseno? Del coseno, ninguna. ¿Y del arco, coseno? Sí. ¿Cuáles? Pensemos. Dado un ángulo determinado, aprendimos que el coseno de ese ángulo es abscisa sobre el radio. Aprendimos eso. Cuando te estarás dando cuenta, atención, para cualquiera de los puntos, el radio, ¿cómo es? El radio es el mismo. El radio es el radio de la circunferencia. Entonces, si vos te das cuenta y vos querés saber en qué situación el coseno te devuelve los mismos valores, te preguntas, ¿para qué puntos la abscisa es la misma? O sea, miro los puntos y digo, ¿para qué puntos la abscisa es igual? A ver, si miro este punto de acá, ¿tiene esta abscisa o no? Ah, pero este punto de acá también tiene abscisa A. O sea, que el coseno de alfa y el coseno de beta, ¿cómo me dan? Vamos, ¿cómo me dan? ¿Cómo el coseno de beta? A. ¡Ah! Me dieron lo mismo. ¿Te das cuenta nuevamente que tenemos ese problema? Que si a vos te dan el número este y querés encontrar el ángulo, ¿con cuál de los dos te quedás? ¿Con el alfa o con el beta? Entonces, la calculadora decide. En este caso. ¿Cuál de los dos te da la calculadora? El alfa. O sea, que si esto me da por resultado un número, acá me dio el mismo número, si se te ocurre calcular el arco coseno de ese número, ¿sabés qué te va a dar? Te da el alfa. No te da el beta. Pero si vos estás trabajando con el beta y querés averiguar cuánto vale beta, tenés que usar el coco. ¿Sí? ¿Qué es usar el coco? Es entender que yo tengo el alfa y si querés calcular el beta, pienso. Movo la cabeza. ¿Cuánto vale este ángulo acá? En magnitud. En valor absoluto. Vale alfa. Vale alfa. Entonces, esto de acá también vale alfa. En realidad es menos alfa porque se considera por convención positivo en este sentido, negativo en este sentido. Entonces, si este es 30 grados, este no va a ser 30, este va a ser menos 30. ¿Sí? Pero más allá de eso, usando la cabeza y usando el sentido común, el valor absoluto de este ángulo, ¿sí? La magnitud de ese ángulo es alfa. ¿Sí? Es alfa. Entonces, si yo quiero calcular beta conociendo alfa, ¿qué puedo hacer? A ver, pensemos. Beta. ¿Quién es ese ángulo? ¿Quién es? ¿Cómo lo puedo encontrar? Hay que pensar. Puede ser una vuelta completa a la cual le resto cuánto. Alfa. Alfa. Exacto. O sea, dos pi radianes. Le resto alfa y ahí obtengo beta. O sea, usando la cabeza, si yo conozco alfa, haciendo esta cuenta puedo calcular beta. O sea, que si me dan el número, o sea, me dan el coseno del ángulo desconocido y quiero calcular ese ángulo, la calculadora te da alfa, pero conociendo alfa puedo calcular beta, si querés. Yo entiendo que por ahí cuesta mucho, al principio, darse cuenta de estas cosas, pero el primer paso es empezar a entender, despacito, tranquilo, tiempo al tiempo, sin memorizar las cosas. Si vos, ahora, te dejo tarea para el hogar. No, mentira. ¿Quién soy yo para dejar tarea para el hogar? Nadie. No, yo quiero que vos, digamos, lo que no me gusta por ahí es decirte, decirte, decirte y que vos pienses que yo vengo acá a bajarte línea y, no, yo quiero que vos seas lo mejor posible, que vos seas brillante. Quiero eso. Quiero eso. Entonces, para lograr eso, para que vos seas así, lo que tenés que hacer es trabajar, ¿sí? Pero con estas introducciones. ¿Qué me gustaría que hagas? Que estaría buenísimo que hagas eso. Primero, que con esto que vimos, piense, con seno, coseno y tangente, ¿en qué situaciones los resultados me dan lo mismo? ¿Vieron que vimos recién dos casos con el seno y el coseno? Y después, usando la calculadora, ¿cuáles son los ángulos que la calculadora decide devolverme? ¿El alfa o el beta para todos los demás casos? ¿Cuáles me devuelve? Y vas a descubrir esto. Yo quiero que lo confirmes vos. El arco seno de un número, cuando lo aplico, me devuelve ángulos que varían entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, me devuelve ángulos del primer o cuarto cuadrante. Ocurre eso. O sea, el alfa que vimos hoy, esa información que me da la calculadora, solo está en el primero o en el cuarto. Y si vos querés averiguar el otro, vas a tener que usar la cabeza. Lo siento. O sea, el alfa que me devuelve el arco seno de un número real, de un número real, varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 radiales. ¿Me entendieron esto? Quiero que confirmen esto, que ustedes lo hagan. Por otro lado, cuando aplican arco coseno de un número en la calculadora, la calculadora te va a volver un ángulo, ¿verdad? Bueno, ese ángulo no es cualquiera. Ese ángulo beta pertenece o está entre 0 radianes y pi radianes. O sea, en el primer o segundo cuadrante. Solo te devuelve ángulos ahí. Si querés otros, usa el cosco. Y para terminar, el arco tangente de un número, cuando lo aplico, me devuelve un ángulo. Ese ángulo gamma, ¿vieron mi gamma? Qué feo que es. No está en cualquier lugar. Bueno, puede estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, conclusión. Para cerrar la idea. ¿Qué vimos? ¿Qué repasamos? ¿Qué es lo importante de este... ¿Qué es lo importante de este video? Entender, primero, que la definición de razón trigonométrica es la original. Es la que surgió con triángulos rectángulos. Que después, cuando queríamos trabajar con ángulos que no eran agudos, ángulos mayores a 90 grados, por ejemplo, se podía definir la función seno, coseno y tangente. Pero había que entenderla en términos de función trigonométrica. Y esas funciones trigonométricas se definen de otra forma, a partir de un círculo, de una circunferencia. Y que con esas cosas podías calcular seno, coseno y tangente. Pero eso no era calcular un ángulo. Para calcular un ángulo teníamos que aplicar el arco seno, que era el camino inverso. ¿Sí? La función inversa. Y esa función inversa no siempre funciona. Bueno, eso por convención. Por convención matemática también, no solo calculadora. Yo entiendo que por ahí empezar a entender esto quizás sea como abrumador al principio. O seguramente me podés decir, Damián, lo estás complicando más de lo normal. ¿Sabés por qué me vas a decir eso? Si vos decís eso, posiblemente haya sido porque tuviste un profesor que te tiró todas las fórmulas. Y te dijo, aplica las fórmulas. Y así es fácil, no pasa nada, aplica las fórmulas. Y yo te digo, no, no se trata de aplicar las fórmulas. Porque yo quiero que vos seas mejor que eso. Que no solo apliques porque sí, que uses la cabeza, que te des cuenta de estas cosas. Lleva tiempo. Sí, entiendo, lleva tiempo. Pero el primer paso es reflexionar de esta forma. Ahora sí, terminó este video. No te olvides que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno entiende de verdad. Y uno entiende de verdad algo cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos por qués sobre eso. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final, posiblemente sea una muy buena idea que te suscribas a este canal. También podés compartir este material, dejar comentarios y demás. Esa es una forma gratuita de poder apoyar mi trabajo. Vamos, sigamos cambiando el aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!